Pero sí que es verdad que yo creo que no podemos repetir tanto lo del COVID, o yo lo de las lesiones, o los árbitros cuando pitan mal, porque al final te lo crees y dejas de crecer. El COVID es una cosa que tenemos que convivir con ella. ¿Que nos lo hace más difícil? Sí, hay que estar por encima de eso. No podemos con la disculpa del COVID porque llegará un momento que te encontrarás cinco jornadas y cuatro perdidos y dirás, no, el COVID, ya ha valido el COVID, vamos a jugar. Ha sido un partido muy igualado, con diez alternancias, con siete veces empate, era un poco lo que esperábamos. Es un equipo con el que nosotros debemos competir, pero claro, ahora mismo hemos llegado en diferentes momentos. Ellos vienen, la verdad, que de jugar. No empezaron bien la temporada, pero precisamente en la última jornada consiguieron una victoria con solvencia. Y hoy han confirmado que, bueno, que ya le van cogiendo el aire a la competición. Nosotros estamos todavía lejos de eso, pero bastante lejos. Estamos lejos físicamente, lejos tácticamente. Bueno, vamos en el camino, pero vamos por detrás en cuestión de tiempo.